Primer viernes de primavera y como tal, que tal, si nos refrescamos con unas fantásticas bebidas de vino espumoso que el mixólogo Fernando Fernández nos tiene preparadas. Además una ensaladita de huevo, albahaca y pepino y también aprenderemos a hacer un risotto primavera. En el estudio Pilarica nos dirá que nos deparan los astros este mes. No se vayan, este calor apenas comienza, estamos en Cocinemos Juntos. Juntos, me encanta la idea de la presentación, es viernes 21 de marzo completamente en primavera, ¿todos? Todos. Y toca doble porque empezó la primavera. ¿Puedo felicitar a mi prima Catina Piña de Veracruz que la quiero mucho y cumple 50 años? Ay Catina, te quiero mucho chamaca, estás re feita, yo siempre fui la más bonita, pero sí, estás re gacha, pero te quiero chamaca. No le tienes que decir que está gacha, no le tienes que decir gacha, por cierto. ¿Qué? El día de hoy nos vamos al trajín. Vamos al trajín, al trajín. Entonces ya lo saben, nos vamos a ir por Veracruz este día, nos vamos y bueno es un placer y corazón. Vamos a empezar por preparar una deliciosa receta, es un risotto primaveral. ¿Qué es un risotto? Risotto es un arroz batido, eso es lo que es un risotto. Muy, muy italiano y vamos a empezar a hacer, voy a poner tanta mantequilla en un recipiente. Tengo ya listo aquí mi, no, pero esa mantequilla de veracruz. ¿Esto ya Manny me lo llevó? No. Ah, no. Y voy a empezar a saltear mis champiñones. Sí, mire. Hasta que estén muy, muy bien salteaditos. El camino. Manny, por favor. Esta jarrita azul, ¿quieres que te quite? Es que me está calentando mi agüita. La necesitas, ¿no? Bueno, la voy a poner aquí tantito nada más para que veas que estamos haciendo, ¿ok? Ok. Y bueno, en otro recipiente yo ya puse tantitito aceite. ¿Y tú qué te gastas en mi espástula morada? Ah, perdón, mire. Ah, ¿verdad? Pensé, pensé que ya no la ibas a utilizar. De verdad, mire, mire. Vamos a poner tantito aceite y para que no se nos queme nuestra mantequilla, le puse aceite. Por eso lo tenemos los dos. En esta voy a poner a saltear mi mantequilla hasta que esté translúcida. Temperatura media. Vamos a pelar unos ajitos. La mejor forma de pelar un ajo es cuchillo. Presionamos. Y ahí está pelado nuestro ajo. Tan, tan. Esta cáscara no me la tiren. Recuerden, para hacer sus deliciosos caldos de vegetal está padrísimo. ¿Ok? Y bueno, gracias, corazón. Thank you. Ahora, necesitamos que esté hecho puré. Tengo un prensador de ajos, más rápido. Ándale. Para eso son los utensilios de cocina, para agilizarnos. Para agilizarnos a las mujeres que estamos trabajando. Cuando los vea, pregunte, señora, y verdad, si pueden, llévenlos y es más rápido. Exactamente. ¿Ya me llevo todo? Ya todo. No, porque voy a necesitar pica de espárragos. Temperatura media. Está empezando a tomar color de acitrón nuestra cebolla. Voy a moverle a mis deliciosos champiñones, que los vamos a necesitar en un ratito. Este risotto se tiene que ir haciendo con calma, a fuego lento. A fuego lento lo vamos a ir haciendo como la canción. Así va a fuego lento. Como Roxana. ¿Por qué? Porque vamos a ir agregando caldo cada que se vaya absorbiendo nuestros ingredientes. Lo vamos a poner. Voy a usar un risotto. ¿Así se llama? Ay, Manny. Se están consintiendo. Se nota que hay alguien más en el audio. Este es un arborio. Este es un arroz, chaparro y gordo. Uy, entonces aquí tenemos un arborio. El flor es un arborio, chaparro y gordo. Así es. Tenemos arroz, ya sabes, como es arroz morelos. Te voy a decir risotto ahora. Con todo lo que te quiero y no mucho que me amas. A fuego lento me hace ensayo. Contigo tengo el alma enamorada. ¿Por qué le dicen como si fuera lobo? Se está cantando muy bonito. Ya no les vuelvo a cantar, huele molesto. Y les decía yo que mi arborio, mi risotto, lo voy a hacer lentamente, a fuego lento, durante todo el programa se vaya haciendo. Para eso tengo caldo, calientito, y tengo mi agua calientita, por si me hace falta que la tengo aquí, porque ya me la quitan de la cabina, que porque no veían. ¿Quién dice? Pepe y yo. Pepe, es tu trabajo cacharro. Con jarra o sin jarra. O sin jarra. No, no es jarra, no es que es. Bueno, cafetera o sin cafetera. Cafetera o sin cafetera, ya estamos. Pues nuestros champiñones están listos, están haciéndose, miren nada más, qué rico, qué delicia. ¿Con el risotto, Manny? Están buenísimos, vale, con el risotto. Sale esto, sale esto, con el solcito. Vamos a agregar, fíjese muy bien, vino blanco. Vino blanco. Se está, te estoy empezando a freír mi arroz, a que esté perfectamente bien empapado de mi cebolla y de mi ajo. Manny, yo lo traje a un restaurante, ahorita que dijiste vino blanco, y me dice el mesero. Vino blanco. No, no, él me dijo vino con su pescado. Le digo, no, es mi marido. Oye, ofendiéndolo, Manny Muñoz. No entendí. Yo llegué a un restaurante y me dicen, vino con su pescado. Le dije, no, es mi marido. Dicen, no, que si quiere vino con su comida. Manny Muñoz, ¿qué voy a hacer contigo, Manny? Me preocupas mucho, Manny Muñoz. Oye, ahorita estoy viendo las pestañas que se ven medio gachas, Manny Muñoz. Oigan, es que ahora, mira, se ven hermosas porque bueno, trae pestaña postiza con colores plateados, mi querida. Vivo, por la primavera. Sí, exacto. Cierra el ojo, para que te la vean. Cierra el ojo. Ahí está. Miren nada más el close que le van a hacer. Ay, qué guay, miren nada más, qué guay. Exacto, ahí está. Agregue vino blanco y voy a dejar que se evapore el alcohol y se quede nada más el buquet. Pero para eso necesitamos estar moviendo, para que todo el arroz se vaya mezclando. Ahora sí necesitamos mezclarlo, ahora sí necesitamos batirlo, porque es un arroz con un alto contenido con almidón. Mis champiñones están listos. Los vamos a ir ocupando al final del programa, pero quería que estuvieran ya salteados para que los podamos comer crujientes. Miren nada más. ¿Se oye? Si pueden oír, se oye el shhh, que se acaba de acabar el líquido. ¿Verdad? Ay, qué rico, mami, huele rico, eh. Vamos a poner en este momento la zanahoria. La zanahoria. ¿Te pido un favor, corazoncito? Dime, mami. ¿Le puedes mezclar aquí? ¿Le puedes mover, por favor? Y tenemos espárragos. Los espárragos yo los voy a empezar a picar del tamaño de bocado. Qué rico huele este risotto, ¿ok? Tamaño, bocado y los espárragos tardan muy poquito en cocinarse, ¿ok? Ok. Vamos a ir haciéndolo poco a poco. ¿Cómo vamos? Bien, mami. Agarramos los tres. Las puntas es lo más rápido que se cocina. Lo que vamos desperdiciando lo vamos dejando aquí. Siempre la parte final del espárrago es lo más fibroso. Entonces esa parte la estamos sacando de nuestro contexto. En diagonal nuevamente, corto, corto, corto y corto. Aquí también me alcanza para otro. Si se fijan, miren qué fibroso está aquí. Entonces ya ni me interesa la parte final. Nunca probar el espárrago es rico, mami. Ya. Así vamos a agregar caldo. Y lo mezclalo muy bien. Así. Muy bien. Vas haciéndolo perfectamente. Gracias, mami. Ahora, ¿qué va a suceder? ¿Qué? Vamos a dejarlo así. Vamos haciéndolo poco a poco, poco a poco, hasta que se vaya evaporando ese líquido y nuestro risotto esté listo. Ustedes durante el programa lo vamos a ir haciendo juntas, así que no se puede perder ningún paso del risotto. Vamos a ir a un corte comercial y regresando vamos a ver con una deliciosa besera. No se vaya. Continuamos entonces. Cocinemos juntos, mami. Así es, a todos. ¡Bravo! Qué bueno que continúa con nosotros porque estamos en el segundo paso de mi delicioso risotto primavera. Voy a agregar nuevamente caldo. Y lo vamos a dejar destapado. Este arroz se hace destapado y se verá haciendo poco a poco durante el programa. Recuérdenlo. Vamos a hacerlo juntas para que nos picemos muy bien. Olga, sana. Vamos a hacer esta deliciosa ensalada. Pollo al grill con un aderezo. Lo vamos a comer por arugula y por nueces tosadas. Voy a empezar a tosar mis nueces en un sartén. Ya los tengo aquí listos. Ahora, bostaza de dillón y vinagre. Nada más. Nada más. ¿Y sal, mami? Voy a ponerle sal. Ya de tantito, déjame ponerle sal. Un pozo. Gracias, mami. A mis pechugas también. Gracias. ¿Esa es un batidor de globo? ¿Sí, mami? Pero claro, pero claro, corazóncita. ¡Ay, mira, aquí está! ¡Ay, gracias, gracias! ¿Listo? Ah, pues sí, se integra mejor, mami. Claro, claro. Más sabe el diablo por diablo. ¿Qué por diablo? ¿Qué por diablo? Y tengo aquí listo un durazno. ¿Cómo vas con eso? ¿Bien? Bien, mami Muñoz, gracias. Ay, ya estoy... Ay, ya hace mucho que no digo que a la vinagreta yo le decía a la suegra. Ay, es que ayunan muy mala onda. Sí, ¿verdad? La mía es un encanto. No, Margarita, te saludamos, te queremos, respetamos, añoramos y deseamos. Muy bien, ok. ¿Ya está lista? Ya, mi niña. Tengo un grill muy caliente ya. Voy a ver cómo va mi risotto. Necesito que se vaya empapando con el caldo. Mis nueces las estoy tostando. Se están tostando. Estoy haciendo una deliciosa ensalada de pollo al grill. Ahora, ¿qué te ven? Quedó bien rico. Quedó bien rico. Mira, primero que nada, con esto, vamos a barnizar. Alto. Aguas, aguas. Eso. A mí me da mucho miedo, Manny, cuando veo... Sobre todo cuando hay flama, sí hay peligro. Esa es la parte final, pero por ejemplo, yo ya tengo unas deliciosas pechugas ya hechas. Ya lo quitaron. Tengo arugula. Tengo un té. ¿Me podrías regalar un... ¿Qué quieres, Manny? Mira ese, regálame un bowl, ese chiquitín que está ahí, por favor. ¿Un qué, Manny? El chiquitín, un bowl, el recipientito, ese. Porque fíjate lo que voy a hacer. A ver, regálame tantito. Voy a poner aquí tantito. Porque voy a... Mariana. No, voy a barnizar... ¿Tus pechugas? Mis pechugas, si no quería. Por ningún motivo. Listo. Ok. Ahora sí, vamos a sellarlas. Y están demasiado anchas mis pechugas. O sea, están muy grandes mis pechugas. Y necesito... Gracias, supergazana. Necesito prender el horno a fuerza para que se terminen de cocinar. Vamos a ver cómo van nuestros duraznos. Nuestros duraznos han sal perfectos. Ahí están. Nunca se me había ocurrido, Manny, qué rico. Hombre, es una delicia. Acuérdense, el pollo, salmón, el ojo y lavarse de sus manitas. Exactamente. Miren qué delicia. Qué bonita presentación vamos a tener. Exactamente, se marcó. Nuestro risotto no podemos dejar de moverlo. Las nueces están listas. Vamos a retirarlas. Y estamos listos para meter nuestras pechugas al horno a una temperatura media de aproximadamente 350 para que estén listas en un ratito. ¿Me podrías pasar mi tapita de picar roja, por favor, Olga, sana? Sí, mi niña, la roja. Yo ya voy por ella, por eso. Gracias. Gracias, gracias, Manny. Roja carne. Ay, si es esto. Se me olvidaba. Wow. Voy a dejar de cocinar tantito más, nada más, nada más para que estén listas. Y ahora tenemos arugula, tenemos nuestro duraznos que está haciendo, tenemos mi pechuga de pollo, que ya está previamente horneada. ¿Para dónde vamos? Para acá. ¿Cómo se le llama ese corte, Manny? ¿Así? Aquí nada, vamos a filetear, se puede decir, vamos a filetear. ¿Estamos listas? La otra también, la fileteamos. Una vez, ya tenemos las dos aquí listas. Mira, estoy haciéndolo mal. ¿Ves para dónde corre el hilo? El hilo, el hilo del músculo, entonces lo más seguro es que si lo haciéramos así, nos va a quedar bien y no se va a separar. Como la otra que salió excelente. Exactamente. Que aquí no me fijé y el hilo corría al otro lado. Eso también les pasa a las amas de casa. No, pero a nosotros no nos puede pasar. Miren, ven, ven que linda, así. Y esto estaba mal, ven como el correo de bonita. No se corre. Estamos listos. Ahora, ya tenemos lista la rulgula. Tenemos listos, vamos a ver cómo van nuestros deliciosos. ¿Le vas a la charola, corazón? Wow, te parece deliciosa ensalada. ¿Le vas a poner también? Claro, para que no se nos peguen. Miren nada más que delicia. Ahí está. Ahí está. Y ahí está. Y ahí está la otra. Y creo que esta parte está más caliente. ¿También se van al horno, Manny? También se van al horno. No, estos no. Esos ya se van al horno, ya, corazón. Listo. Tenemos arugula. Me voy a lavar las manos. ¿Cómo va mi risotto? Miren qué rápido se absorbió el líquido. Wow, esto va rapidísimo. Y nada más. A ver si podemos hacer un close. Ahí estamos. Ahí está. ¿Cómo absorbió rápidamente el líquido? Vamos a ponerle nuevamente caldo. Nos va a quedar un delicioso risotto primavera. Muy fácil de hacer. Tenemos ya listos nuestros quesos. Los chicharros están listos, los chapiñones están listos. Y los vamos a acompañar por un delicioso huevo estrellado. ¿Ok? Ok. Ah, mira, ya ves cómo se van a quedar. Wow. Wow. Están buenísimas. Nomás quiero que estén bien. Listo. Ahí estamos. Tengo arugula, tengo pollo, tengo todo. ¿Y me aderezo dónde está? Ay, no me digas que fue que me llevé. Sí, exactamente el que te llevaste. Esto duradito lo vamos a poner ya aparte. Aquí está. Es que pensé que ya no lo ibas a utilizar, man. Ajá. Yo mientras aquí, tú no te preocupes, ya hago como que corto. A ver qué más hace. ¿Te parece? Arugula. Suficiente arugula. Como de comida de conejo, dicen por ahí. No, pero es muy fresca, te hace sentirte satisfecho y no engorda. Esa que estaba mejor cortada, vamos a ponerla lista aquí. Parece buena idea. Ahí va ya la carne, para que no digas que puro conejo, flor. ¿Qué te parece nuestro delicioso durazno al grín? ¡Muy bien! ¡Órale, chavacos! ¿Listo? Aquí está perfecto este durazno. Ahí está. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué te parece unas nueces? Me parece muy bien. Las nueces es necesario hasta del diario, chavos. Ven qué rica ensalada. Me parece que está buenísima. Ay, me parece que está buenísima. Y bueno, ¿qué les parece? Tantito aderezo, nada más para... El aderezo le podemos poner un poquito nosotros. No, no, mani, esto está bueno. Pero, ¿qué le parece si no mojamos mucho nuestra arugula? Y pasamos el resto del aderezo por separado. Muy bien. Ay, miren qué hermoso nuestro durazno. No, bueno. Oigan, ya se me parece que las alas se iban bien. ¿Qué quieren, mi niña? Mira, querida y adorada espátula, pero aquí ya tengo... Aquí está, mani, aquí está. Ya, la reta, allá. Eso ya. Aquí va, ahí se va haciendo nuestro delicioso risotto. Y yo me voy a ir porque tengo una invitada muy especial para mí. Siempre me da gusto recibir aquí en Cocinemos Juntos. Ella es Pilarica para platicarnos con su talote. Vente, hola, Ana. Voy, mi niña. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bonita, muy delgadita. Muchas gracias. Muchas gracias. Está enamorada. Está enamorada. No, 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 no. Estoy enamorada de mi trabajo. Sí. Ok, vamos a empezar. Bueno, hoy empiezan los aries, así es de que muchísimas felicidades a todos aquellos que cumplen años en estos días. Perfecto. Y qué bueno que van a consumir. Bueno, de hecho, deben de consumir esa ensalada, mani, porque los aries deben de tomar decisiones muy importantes y para poder pensar, pues hay que consumir bastantes nueces. Ok, muy bien. Ok, dicen que en la parte de la comunicación deben de ser muy creativos y también no ser tan irónicos o no tratar de lastimar a los demás. Es un buen momento, sobre todo si quieren un nuevo amor o regresar con alguien del pasado a sí mismo. Nuevas oportunidades laborales también, si quieren cambiar de trabajo, adelante. Muy bien. ¿Qué sigue? Seguimos con los Tauro. Estos queridísimos Tauro, les viene un cambio muy importante en la parte económica. De hecho, la fortuna les va a cambiar para bien. Hay que tener un poquito de equilibrio en la parte económica porque si no, les va a ir un poquito mal en ese aspecto. Así es de que no gasten lo que no deben de gastar. Seguimos con los Géminis. Estos Géminis, bueno, van a hacer muchos cambios de casa y los que no se quieran cambiar de casa pueden llegar a construir o a remodelar. También vienen momentos muy importantes en cuestión de su salud. Por favor, hagan sus estudios clínicos porque tal vez tengan problemas con la circulación. Acidúrico, colesterol, triglicéridos o incluso también su presión arterial. Hay que tener mucho cuidado. Que me sube el colesterol. Seguimos con los cáncer. Ay, los cáncer van a estar súper bien. Vienen cosas muy importantes. Vienen trabajos o también viene firma o contratos, convenios. Y también, por favor, tienen que checarse los pies y la vista porque van a andar un poquito mal. Seguimos con los Leo. Estos Leo, bueno, van a andar un poquito enojados, molestos. Ay, Leo. Tengan mucho cuidado con problemas legales. Fíjense lo que van a firmar porque si no se las van a ver un poquito mal. Seguimos con los Virgo. Estos Virgo, bueno, van a andar también un poquito enfermos del estómago, intolerantes también, dominantes y controladores. Por favor, hay que ser un poquito más ecuánimes y por favor más armoniosos. Ok, hasta ahí vamos a quedarnos. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos a probar una deliciosa receta. Y seguimos con pirarica porque nos faltan todavía seis dignos del Zodíaco. Claro que sí, Mariela. No se muevan, esto es Cocinemos Juntos. ¿Otra vez mismo? Tenemos un valor buenísimo. Ya no lo tenemos. Pero bueno, era muy divertido tenerlo. Muchísimas gracias que continúe con nosotros. Vamos a preparar una ensalada de huevo, albahaca y pepino. Pero antes les quiero decir que nuestro risotto se está haciendo. ¿Cómo va, Mani? Va muy bien. Vamos a agregar más caldo. ¿Más agua? Claro. El caldo está caliente, les quiero decir desde hace ratito. Les voy a decir porque está caliente. Porque necesitamos no parar cocción. Si yo le pongo el agua fría, se para cocción inmediatamente. ¿Ok? Voy a sazonar de una vez muy poquita sal. Sí, Mani. Nada más para que vaya agarrando sabor. Ay, me encanta la idea. ¿Listo? Ahora les voy a enseñar a cocer huevos. La manera en la que yo lo hago siempre es poner huevos con agua fría y dejarlos cuando se rompa el punto de ebullición empezar a hacer este proceso. ¿Ya se paró? Ahora voy a tapar. Voy a contar hasta el número 15. No, sí. Es que yo no sé. Es muy importante eso. ¿Plano, Mani? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Lo voy a retirar y los voy a dejar aquí por 15 minutos sin destapar. Usted va a tener unos huevos cocidos deliciosos. Pero el agua está caliente. Claro, ya se rompió el punto de ebullición. Es que a mí no se inquietan. Ya, te van a quedar de esta manera, te van a quedar buenísimos. Ah, necesitamos tener huevos cocidos. ¿Listo? Ya están aquí. Ok, ahora vamos a picar tantos rabos de cebolla. Muy bien. Más o menos calculándole cuánto tenemos. A mí me gusta más la parte verde. Me parece exactamente esa parte. Más o menos. Ahí estamos. ¿Listos? Rabitos de cebolla. Tenemos el pepino que ya está picando finamente. Tengo hojitas de albahaca aquí. Ya las tengo yo. Vamos a picarlas. Bien picaditas. Bien picaditas, señorita. Claro que sí, con mucho gusto. Ahí estamos picando la albahaca. Ay, qué rico huele, mami. Qué rico, ¿verdad? Sí, qué fresco. Ahí está, lista. Albahaca. ¿Lista? Muy bien. Pues, por favor, ponerle el pepino picado. Sí, mi niña. En forma de dado también. Muy bien. Yo dije, ay, qué rico huele, qué fresco y es la albahaca. Este, cebolla, ¿también va a ser? Sí. Cebolla morada, por favor, ponle. Son echalotas. Ah, son echalotas. ¿Qué es una echalota? Es el hijo de un ajo y de una cebolla. Muy bien. Mayonesa. Un toque de sal, por supuesto, y vas a mezclar todo, por favor. Sí, mami. Muchísimas gracias. Estos pepinos, ¿no? No, estos ya no. Mmm, estos son muy deliciosos. ¿Ya están listas? Deliciosos. Ya. Ya, mami. ¿Listo? Ya, mami. Voy a recogerte esto. Gracias, mami. Muy amable. De nada, mami. Estamos listas. Gracias, mami. Yoban me especeja todo el burrito. ¿El Yoban? El Yoban. ¿Qué te parece si ponemos unas deliciosas lebanadas de pepino? Que el pepino es muy fresco para esta temporada. Qué rico. ¿Qué rico te gustó? ¿Te parece buena? Ay, sí, mucho, mami. Me encanta el huevo cocido y con todo lo que le pusiste, bueno. Bueno, más. Y mire, vamos a hacer una opción diferente. Te voy a pedir un gran favor. Dime, mami. ¿Qué quieres? No te preocupes, somos de confianza. Somos de confianza, ¿de verdad? Dime, sí, que no te dé pena, mami. Ok, que no me dé pena. Ok, listo. No te voy a decir que no. No te preocupes. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ende, lemón! ¡Órale, lemón! No, tú sí me sorprendes, de ver. Una deliciosa ensalada de huevo diferente con albahaca y pepino para esta deliciosa entrada de primavera. ¿Te parece muy bien? Me parece muy bien. Seguimos moviéndole. Estoy un poco nerviosa con mi soto. ¿Nos saldrá o no nos saldrá? Sí, sí va a salir. ¿No? ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Que me alargue? ¡Ah! ¿Sí quieres que platiquemos más? ¡Ah, bueno! ¡Lo que se nos da, Mami! Siempre están apurándonos. Corte, córtale. Miren, así son el lenguaje, así y así. ¿A dónde? ¡Ah! 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 ¡Que nadie se mueva! ¡Nos vamos al Tajín! ¡Eeeeh! ¡Eso es todo! Yo ya quiero ir al Tajín. Y ven nada más estas escenas que nos acaban de mandar ya. ¿Qué está pasando en el Tajín? Y bueno, como podemos estar viendo, es un lugar maravilloso, es un lugar mágico. Es un pueblo mágico, está considerado también como tal. Y bueno, vamos a ir a ver la Vanilla, vamos a ir a Papantla, vamos a ver los voladores maravillosos. Vamos a ir a esos lugares donde nació el perfume de la repostería, que es la Vanilla. Y por supuesto, nos vamos a dejar de dar una vuelta por el Tajín, esas maravillosas tirandes. Los bocoles. ¿Qué tal los chocolates? El chocolate que nos dieron, el café que nos dieron. El pan, que es una delicia. Y bueno, todo eso vamos a estar viendo el próximo lunes y martes acerca del Tajín. Vamos a cocinar con las cocineras de humo, por mi querida Marta. ¡Ay, mi niña, Martita! A la cual le mandamos un beso grandísimo. La quiero, la quiero. Y yo les quiero decir que para mí no hay cosa más maravillosa que los estados nos puedan invitar. Nos inviten a conocer sus costumbres, sus tradiciones, su gastronomía, que es tan importante. Nos encanta que nos inviten. Así que ahí están todos los estados, un llamado para todos los estados. ¡Vamos, vamos! Es muy importante que México sepa qué está pasando en esos lugares. Por ejemplo, en el Tajín, la cumbre del Tajín, que todos sabemos que es maravillosa. Pero ¿sabe qué pasa? Que aparte de nada más de ir a oír música, como muchas veces pasa, la gastronomía veracruzana es una delicia. Y más por estas maravillosas cocineras, que son las cocineras de humo. ¡Qué mujeres tan admirables! Fue una fortuna conocerlas el año pasado. Fue una delicia, fue una delicia cocineras. Y bueno, desde este breviario cultural, que nos esperamos lunes y martes del Tajín, me voy a ir con pirarica. Vete yéndome, es que le muevo para que sí. ¿Yo me voy adelantando? Adelante, por favor. Me voy a cobrar lo que le debo. No te preocupes, que vele pagando. Y nos va a decir los signos del Zodíaco, como vamos en el tarot. Vamos mientras aquí. Vamos. ¡Ay, ya llegamos acá del otro lado! ¡Ay, me cansé de correr! A ver si es el chamaca en lo que llega, Manny Muñoz. ¿En qué signo te quedaste? Vamos con los Libra. A ver, Libra. Para los Libra tienen que equilibrar muy bien la economía. Hay que mantener muchísima cordura y sobre todo tratar de mantenerse muy tranquilos con el carácter, ya que pueden estar un poquito irritables. En la parte de la economía, fíjate que les viene un cambio importante. Y también para aquellos que están solteros, ¿qué crees? Les puede venir novio. Y los que no, también se pueden llegar a casar. Ya que se avienten los Libra. O sea, les aviéntate como el borras, ¿eh? Con el que sea, no importa, nomás que tenga billetes, mi mamá. Para los escorpiones, fíjate que a estos queridos escorpiones les viene un cambio súper bueno en la parte económica también. Les vienen contratos, convenios. Siempre se andan quejando que no tienen, que les va mal. Ah, donde lloran, está el muerto. No, 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 nada que ver. Dicen que ahorita es momento de que van a tener mucha credibilidad en la parte de trabajo. Así es de que por favor no estén irritables ni negativos. Toda la parte es cuestión de actitud, acuérdense, porque esto les va a dar muy buenos crecimientos, sobre todo a futuro. Muy bien. Seguimos con Sagitario. ¡Eso es yo! ¡Mani, Muñoz! Vamos a ver, Mani. Sagitario anda como que un poco irritable. Como que siente que nada le sale bien. Mani Muñoz. Que las cosas están un poquito estancadas. Fíjate, Mani, que vienen varios viajes en el transcurso de este año para los visitarios. No, bueno, necesito irme a Oaxaca, voy al Tajín, voy a no sé dónde, voy a no sé dónde. Yo sí sé a dónde, yo sí. ¡Padre! Crecimiento económico y la posibilidad de adquirir un nuevo bien. Muy bien. Así es de que aprovechenlo. Y la Pilarica, a mí me dijo dos cosas. ¿Y la Pilarica? Muy bien, Mani. Ese es nuestro año. Sí. Para los Capricornios. Fíjate que los Capricornios van a tener muchísimos dolores de cuerpo. Deben de tener mucho cuidado con la gente, por favor. ¡Chuchis! ¡Chuchis, ten cuidado! ¡Chuchis, ten capricornio! Deben de tener mucho cuidado, por favor, con la gente del entorno. Deben de valorar realmente a las amistades, la gente que de verdad les ha tendido la mano porque se han portado un poco malagradecidos los Capricornios. Así es de que tienen que ser un poquito más vulnerables con esa parte. Quieran a la gente que realmente los quiera y maltratan a los que realmente los maltratan. Yo creo que están cometiendo un grave error y están pagando justos por pecadores. Así es de que yo creo que no se vale. Y pónganlo, por favor, en conciencia. ¡Qué mala persona eres, Chuchis! Seguimos con los acuarios. ¡Los acuarios para José! ¡Los acuarios para José y yo! Los acuarios, muchos van a comprar carro, otros van a cambiar de trabajo. ¡No, ya no! Y bueno, un nuevo amor. ¡Perdón! ¡Un nuevo amor! ¡Un nuevo amor para los acuarios! ¡Me pueden consolar! Pero así, para los acuarios, por favor. ¿Qué? ¡Chancla tirada no se levanta! ¡Ay, tengo dos! ¡Así es de que! ¡Tengo dos! ¡Sí, me dijo! ¿Te van a buscar fun-fun? Y sí me buscó. ¡Las chanclas no se levantan! ¡Tantitas chanclas tiradas no se levantan! ¡Ya las tiradas! ¡Next! Así es de que viene un nuevo amor y ¿qué crees? Este nuevo amor parece que va a llegar así como en plan de aventura. Pero se pueden llegar a estabilidad y sobre todo viene a complementarse con los acuarios. ¡Sí, sí quiero, sí quiero! ¿De qué signo va a ser? ¡No sabemos! Es para todos los acuarios. Y finalizamos con los pisis. Estos niños van a andar con un poquito de insomnio, muy preocupados, con muchos rollos en la cabeza, principalmente pensando, diciendo y actuando de manera diferente. Ok. Así es de que tienen que poner sus ideas en orden, por favor. ¡A organizar! De que es lo que quieren organizarlo sobre todo. Van a tener un poquito de dolor de pies, pero ¿sabes por qué va a ser? Porque tienen muchos temores a qué va a pasar el día de mañana y hacia dónde van. Así es de que tomen decisiones importantes, medítenlas, piénselas. Antes de que digan sí o no me comprometo. ¡Ándale, Mónica! ¡Ándale! ¡Ándale, Soto! ¡Mucho, mucho cuidado! ¡Mucho, mucho cuidado, muchachos! Así es de que, pues felicidades también para todos los aries. ¡Felicidades! Que la pasen muy bien. Disfruten su día también. Acuérdense siempre poner una velita en el pastel ese día. Y tu argolla y pedir, sobre todo al momento de soplar la vela, porque créeme que lo pedido es concedido. ¡Ándale! Yo voy a pedir. Yo sé. Que nos vamos a tener que ir a un corte comercial. ¡Qué tristeza! Y vamos a ir a un corte comercial. Y luego tengo a Fernando Fernández para preparar una salida. ¡Deliciosas bebidas! ¡Es viernes! ¡Y ya toca ahora! ¡Venimos! ¡No se muevan! ¡Qué bueno está muy bueno! Llegó la primavera y Fernando Fernández nos enseña a preparar unas fantásticas bebidas con vino espumoso. ¡Continuamos! ¡Estamos de regreso! ¡Qué bueno que continúe con esos! Quiero que vean mi delicioso bisoto. ¿Cómo va? Va delicioso al risotto delicioso. ¡Bien! Vamos a poner los espárragos que previamente pusimos, que picamos. Fuego medio. Vamos a permitir nada más que se cuezan tantitito. Tengo mis chícharos, tengo mis champiñones previamente fritos, tengo tantito perejil que lo voy a poner desde ahorita. No lo voy a poner todo. Y tengo queso. Y va a ser opcional que le pongamos un huevo estrellado encima o no. ¿Ok? Ok, Manny. Yo hay dos más como estoy haciendo esto, mientras que Fer, mi querido, invitado el día de hoy. Sí, o lo voy a hacer. La base de unas bebidas deliciosas, yo voy a seguir moviéndole, ¿ok? ¿No quieres, Manny, que yo le siga? Yo aquí estoy viendo bebidas y voy a hacer las bebidas. A ver, vamos a hacer las bebidas. A ver. Vamos a hacer unas bebidas con vino espumoso. Muy bien. Para hacer bebidas con vino espumoso no necesitamos gastar mucho dinero comprando una champaña. Nada más vino espumoso. Sí, la champaña es con la denominación de origen, va a ser mucho más elevado, va a ser un producto francés. Y aquí podemos encontrar productos de muy alta calidad en Querétaro, en Baja California y a una cuarta parte de su precio, ¿ok? Perfecto. Vamos a hacer como que el más clasiquito para el desayuno, para un buen desayuno. Una buena mimosa. Exacto, la mimosa. ¿Cómo hacemos la mimosa? La mimosa la hacemos precisamente con jugo de naranja y vino espumoso a partes iguales. ¿Me ayudas? Ah, claro. Entonces, mitad jugo de naranja, mitad vino espumoso. Ay, no te me andes aventando, Fue. Ah, bueno, perdón, perdón. A ver, ahí está. Oigan, mi risotto está quedando delicioso. Voy a integrar mis champiñones, mis chícharos, es un risotto primavera. Y yo ya integré el vino y el champán, el champán. Bueno, vino espumoso. Vino espumoso, exacto. Entonces, lo que tendríamos como mimosa, que el único detalle que de repente tienen que cuidar es si la champaña que compraron es de misec o brut, que son los dos tipos que hay en sí. ¿Misec o brut? ¿Semisec? ¿Semisec o brut? Brut es la seca. ¿Y la otra es semiseca? Dulce. Es la dulce. Ya hay varias vertientes, ¿ok? Cuando me está ocupada, te toca probar. Manny, ¿puedo probar? Por favor, be my guest. Y voy a agregar también ahorita queso. Bueno, tú pruébalo para que te vean probándolo. Oh, se magnific. Se magnific. ¿Eh? Ok. Muy mejor. Y estoy agregando queso parmesano. No le agarré bien el sabor, voy a volver a probar. Tú pruébalo, pruébalo, pruébalo. Bien, nada más también, este risotto acompañado también de una mimosa, que vea bien el maridaje. ¿Sí? Sí. Sí, sí. La mimosa es muy neutra, o sea, no es algo que realmente vaya a estar compitiendo los sabores. A lo mejor no va a ser un maridaje estrella, pero no van a competir los sabores. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué sigue, mi querido Fer? ¿Qué sigue? ¿Qué más, mi Fer? ¿Qué más que quieres? ¿El que sigue? A ver. ¿Necesitas la ayuda de alguien o qué? Ahorita también no. Vamos a hacer el último trago. Ok, muy bien. Nos vamos. Muy sencillito. Vamos a hacer un trago muy, muy sencillito. ¿Cómo se llama? Lecho nupcial. Lecho nupcial. Oh, dale. Es horario familiar. Uy, uy, uy. Mani, es horario familiar. Oye, ¿qué pusiste ahí? Aquí pusimos licor de durazno. Licor de durazno. Muy sencillito. Licor de durazno. Bueno, usualmente lo que hacemos es batir. En esta ocasión no vamos a batir. ¿Por qué? Porque no queremos que se nos aguade nuestra bebida. Ok, muy bien. Entonces, lo único que vamos a hacer es refrescar. Muy bien. Eso es lo único que vamos a hacer para que no se aguade de más. Eso me encanta, me refrescar. Ok. Bueno. Nos vamos a dar cuenta porque se va a ir empañando nuestro vaso shaker. Lo vamos a poner de tres cuartos. ¿Para qué es eso? A una onza. Es un colador de orugas para que no vaya el hielo. Yo quería decirle a Mani, a ver, Mani, ¿qué es esto para ganarlo en una? Muy bien. Le vamos a poner un espiral de limón al fondo. Gracias. Y ahora agarramos y servimos con mucho cuidado. Es como una coladera, Mani. Olga Zana, con cuidado. Con cuidado. Véndele, que dijeron ya la va a regar. Sí, ¿eh? Uy, lo hizo perfecto, Olga Zana. Perfecto. Y ahora ya completamos con nuestro vino espumoso, que en este caso sí tiene que ser dulce. Lo voy a bailar como el ferro. No. No. Ok, tenemos dos bebidas deliciosas hechas con vino. Le echo en opción. No, porque te va a ir subiendo mucho la espuma. Ok. Vamos a decir poco a poco. Vino blanco espumoso. Nuestro risotto está listo. Nuestros platillos el día de hoy están listos. También el hecho anopsial. Y bueno, Fer, ahí está ahí. Ya, Olga Zana, ya. Yo ahora lo voy a probar. ¿Ve a hacer? 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 Sí. Lo voy a probar. Pero, Fer, tienes una pequeña sorpresa que decirnos el día de hoy, mi querido Fer. Bueno, hay una técnica que nunca me he atrevido a hacerla. Muy bien. La han hecho muchos barman, muchos bartender, muchos mixólogos, chefs en general, pero pues nunca he tenido la fortuna ni la fuerza de hacerla. Entonces, en este caso, quiero hacer esta técnica. Probablemente falle, por lo tanto me salga también, pero es la primera vez y la última, espero que la haga. Entonces, quiero ver si me puede ayudar mi amiga Nuri, que pase. ¡Nuri! ¡Venga, Nuri! Voy por Nuri. Vamos, Nuri, vente. Bienvenida, Nuri. Vente, Nuri. ¿Qué es la mano derecha de mi querido Fer? Sí, ya lo voy a hacer. Muy bien, muy bien. Es penosa. Es penosa, pero bueno, no importa. Bueno, pues bueno. Ella es Nuri. Nuri, mucho gusto. Yo soy Manny y es Olga Zana. Ella es una persona que, pues bueno, me ha dado un amor que nadie me ha dado y ha hecho por mí lo que nadie ha hecho. Muy bien. Y por eso mismo, pues quiero ver si quiere pasar el resto de mi vida. ¡Uy! ¡Uy! ¡Besos, besos! ¡Besos! ¡Bravo, Nuri! ¡Muchas felicidades! Nuri, ¿todos estamos en expectativa? ¡Yo quiero casar! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Qué bonito! Por eso le he hecho mucho. Bueno, esto nunca había pasado en Cocinemos Juntos. Todos estamos a punto de la lágrima. ¡Felicidades! Gracias, felicidades. Gracias por permitir a Cocinemos Juntos en esta maravilla. Felicidades a ambos. Que sea el inicio de algo muy bello. Muchísimas gracias por compartirlo, Fer. Pues lo mejor de todo, lo mejor del mundo. Mucho éxito, mucha paciencia, mucho amor. Mucho respeto. Y bueno, pues gracias, Fer. Muchas brindades. Te agradezco para que brindaras tú, por favor. ¡Felicidades! ¡Arriba a los novios! Así que se brinda por favor con este maravilloso matrimonio. ¡Bravo! ¡Bravo! Nunca nos haya tocado esto, hacerla aquí en Cocinemos Juntos. Estoy muy emocionada, me encanta la idea. Y ojalá que así como empiezan estos enamorados, todos los matrimonios sigan adelante. Y sean todos muy felices. ¡Hace un corte comercial! ¡Bravo! ¡Viva el amor! ¡Qué bueno de Cocinemos! Nosotros, Lugia, todos echamos lágrimas. Ya todos pueden estar muy felicitados. Muchísimas gracias. Nuestro risotto está delicioso y lo único que me faltaba era... Ponerlo. ¿Ponerlo? Ponerle su huevito al risotito. Está listo ya. El risotto primavera. El risotto primavera. El huevito, pepito, arrozito. Suyo, si no le gustó, hágalo usted, señor. Y le vamos a hacer que usted no sea, señor. ¿Eh? Digo yo. Pues sí. Si Dios la sana lo dice, yo tengo que decir. Claro, claro. O la sana, ¿qué tienes que decir? Mi niña, pues muy contenta, muy, muy contenta por estos muchachos. Ya los quiero ver en 15 años. Que Dios los bendiga, mi niña. Mucho respeto, mucho cariño, mucha comunicación. Un consejo que les doy, me acabo de divorciar, pero bueno, yo se los doy. Por eso las chanclas no hay que volvernos a levantar. Dependiendo qué chancla, a lo mejor una chancla es muy buena. A lo mejor es una buena, cómoda, confortable, fresca. No te rugen las patrullas. Ya lo dijo el gasana. Muchísimas gracias, hoy es viernes, hoy casi, casi toca. No, ya toca, ¿o no? Ya toca. Son las chanclas. Por ahí, bueno, muchísimas gracias que estuvo con nosotros el diario. Ha sido un placer que cocinemos juntos. Nos vemos el lunes a la misma hora en el mismo canal. Ah, en una nos vemos en Tajín. Así que vamos a ir. No se puede perder a las cocineras tradicionales de humo. Van a cocinar delicioso. Vas a ir conmigo, por supuesto. Así que bueno, el programa de lunes y martes, desde Tajín, va a estar buenísimo. Sobre todo que hoy, mañana, sábado y el viernes, estamos en el Tajín por la gente que nos quiere la ver. Ahí vamos a estar. Fíjense mucho. Gracias a todos. Gracias. Ahí vamos, Tajín. ¡Bravo!